Visita la Junta Local de Tranqueras el diputado Fernando Araujo. Él trae un planteamiento muy importante para hacer a la Corporación de Diles de la Junta Local. Diputado, ¿cómo están las cosas de visita por Tranqueras? Muy bien, con mucho gusto venimos hoy a Tranqueras a traer una iniciativa que nos parece que puede resultar de interés de la comunidad. Hace ya varios meses, desde diciembre o desde marzo del 13 de enero, quedó vigente el nuevo texto constitucional. Que establece entre algunos de los elementos la descentralización. Un paso importante en el desarrollo de nuestro país. Tranqueras es un pago progresista que ha logrado ser calificado como ciudad, pero que en definitiva eso no redunda en nada más que únicamente el título de ciudad. Nosotros hoy le estamos planteando a la Junta Local de Tranqueras la posibilidad de, por ley, declarar Junta Local Autónoma. Eso va a significar el amparo de la ley 9515 y sus consecuencias, que entre ellas tiene como fundamental elemento que los recursos que se recaudan en la comunidad, el 70% debe ser volcado precisamente en la propia Junta Local. Es un proyecto de ley que tiene que tener iniciativa municipal, iniciativa del gobierno municipal. Nosotros no podemos presentar este proyecto sin tener el consenso de aquellos que son los directamente interesados, que es la Junta Local de Tranqueras en este caso. La Constitución establece determinados requisitos, que sea una población de más de 10 mil habitantes o que tenga especial interés en el turismo, que es precisamente el caso de Tranqueras, con todo este hermoso y trascendente paisaje como es la Sierra de la Aurora y Lunarejo y el Valle Lunarejo y todo lo que significa para el turismo, para nuestro departamento. Este proyecto de ley lo que trata es eso, de desarrollar la zona y lograr la aclaración de Junta Local autónoma para Tranqueras y toda la zona de la tercera sección judicial de Tranqueras. Además del marco legal, las experiencias que hay en otras ciudades como la nuestra, ¿qué cosas se vislumbran como importantes en el caso de, por ejemplo, Paso de los Toros y alguna otra? Ahora, ¿en cuanto a la función del edil de la Junta Local, las atribuciones que tiene? Y el edil va a tener otra trascendencia, va a tener otra posibilidad de hacer cosas, va a tener otra autonomía que hoy no la tiene, no va a ser un mero dependiente del intendente municipal, tiene otra autonomía. Es el primer paso hacia la consideración o la constitución de una Junta Local electiva, que es el segundo paso que viene después, que ya lo tienen otras localidades, como Paso de los Toros, como Río Branco que fue la primera, como Bella Unión, como creo que San Carlos en el departamento de Maldonado. Son los primeros pasos, pero es importante, los países que se han desarrollado, los Estados Unidos y Norteamérica, han logrado el desarrollo precisamente de eso, en base a la descentralización, a las autonomías locales, a la posibilidad que tienen los gobernantes locales de poder gobernar con eficiencia, de ser responsables directamente frente a su gente. Creo que esto es lo positivo que tiene este proyecto, que no es nada más que repetir lo que ha ocurrido en otros parajes mucho más chicos que Tranqueras. Hay juntas locales como la de Sarandí del Yí o la de Sarandí Grande, que tienen 5.000 y pocos habitantes. Creo que Tranqueras, toda la zona ya tiene una suma que supera los 7.000 habitantes. Creo que nos parece que es perfectamente posible que Tranqueras pueda tener el carácter de Junta Local Autónoma. ¿Está entre la facultad de la Junta Autónoma, por ejemplo, suscribir convenios con organismos nacionales o internacionales, como lo hace la Intendencia Municipal, o esa autonomía no tiene ese tipo de facultad? Son de los temas que son discutibles en cuanto a las facultades que tiene la Junta Local Autónoma. Tiene muchas facultades, yo lo estoy detallando en un informe que le hago a la Junta Local, de acuerdo a un fallo jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia, que amplía notablemente el haz de competencia que tiene una Junta Local. Lo de constituir o realizar convenios o contratos con organismos internacionales, creo que ya puede ser más dudoso, a pesar de que sus facultades están muy emparejadas o muy paralelas con las que tiene el Intendente Municipal. Pero en definitiva, la consagración de Junta Local le va a generar una serie de competencias y de facultades que hoy, naturalmente, no la tiene Tranqueras. Y hay una que a mí me ha significado un especial interés, que es todo lo que significa velar en cuanto al contralor de los incendios forestales, que en esta zona tiene significativa importancia. Cuando yo recibía un informe que me decía el doctor Daniel Hugo Martín sobre el tema Junta Locales, me interesó de sobremanera y fue el elemento que me llevó a generar la idea, plantear a la gente de Tranqueras esta idea, de que aquí, en la localidad, la Junta Local pudiera tener dentro de sus competencias la protección de la comunidad en el aspecto de los incendios. Buscar convenios con el Ministerio del Interior, buscar la protección del medio ambiente a través de las competencias que ahora sí, si se aprobara este proyecto ley, si primero fuera aprobado por la Junta Local de acá, después por la Junta Departamental del Intendente Municipal y luego el Parlamento Nacional, pudiéramos lograr que Tranqueras tuviera esa Junta Local Autónoma. El diputado Fernando Araujo, creemos que sí, que va a haber un eco total y esto va a salir adelante y desde ya, felicitaciones por la iniciativa. Pero si usted nos permite, vamos a salir un poquito del tema porque queremos hacerle una pregunta puntual y que tiene que ver con la forestación que usted menciona. Estamos haciendo un sondeo entre los legisladores del departamento y otros que nos visitan. ¿Cuál es la opinión, como legisladores precisamente, si apoyarían algún tipo de iniciativa para brindarle a los pequeños productores rurales de nuestra zona, agropecuarios me refiero, las mismas facilidades que tienen los forestadores hoy por hoy para trabajar en cuanto a créditos, en cuanto a rebajas en la construcción inmobiliaria y otras ventajas que tienen los forestadores, repito, y de pronto los productores pequeños no tienen? ¿Usted apoyaría esas iniciativas? ¿Estaría de acuerdo? Sin duda que sí. Nos parece que el desarrollo de la forestación se basó precisamente en esos incentivos que le ha dado la ley forestal, que es una buena ley, que ha generado un desarrollo en un país que no era forestal, un desarrollo forestal como estaba teniendo el Uruguay. Creo que también los otros productores tienen el mismo derecho que tienen los forestadores y me parecería buena cosa que pudiéramos lograr esas mejoras que en definitiva van a desarrollar no solamente el área forestal, sino todas las otras áreas agropecuarias que tanto bien y que tanto forman parte del ser nacional. Así que con mucho gusto yo apoyaría cualquier iniciativa y estaría dispuesto a apoyar y a buscar de generar algún proyecto que pudiera llevar a eso. Yo le agradezco la información, la gentileza que ha tenido, adelantamos esta información. Descuento que esto va a generar muchas visitas más suyas a Tranqueras sobre este tema y sobre eso seguiremos conversando seguramente. Gracias, diputado. Yo descuento que esto va a generar cierta polémica porque no es un tema fácil. Siempre que se genera la idea de la autonomía de una junta, genera en el departamento cierta oposición en algunos, cierto agrado en otros, pero en definitiva creo que aquí en Tranqueras seguramente no va a haber nadie que esté en contra porque creo que forma parte del sentido del Tranquerencia. Así que esperemos que esto pueda tener un buen camino y que las autoridades locales se hagan eco de las mismas y que los ediles departamentales puedan llevarlo adelante. Gracias a ustedes.